Lo que yo he estado alejado y rechazando es la especulación. O sea, no adelantar escenarios que pueden ser que pasen o que puede ser que no pasen. Entonces yo prefiero esperar a que salga, que corra la averiguación y que lo que se vaya desprendiendo por parte de la Procuraduría, bueno, simple y sencillamente como municipio, acatarlo. Pero obviamente en este tipo de temas, pues hay las posibilidades de la inocencia o hay las posibilidades de fincar los pasadores. Yo por eso he pedido mucho a los diferentes actores políticos del municipio que este sea un tema que no nos alcance, que no nos confronte, que no nos involucre. Lo dejemos de esto en manos de las autoridades jurídicas, en este caso del Ministerio Público, y que nosotros como municipio sigamos mejor empeñados en trabajar, en seguir con esta ecuación de los beneficentros, con el puente que ya vamos a empezar en una semana más en la Sosavera y de Ablea de los Nogales, el otro que vamos a empezar en la Mirador y Canal Chubiscar y otros más que tenemos, mucho más que tenemos en este año.